De arriba, pero contigo se le fue la mano. Solo chismes te cuenta, tras el nacimiento de Índigo, Ricardo Montaner comparte foto de la bebé de Evaluna. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Durante el día de ayer miércoles, en publicaciones a través de redes sociales, se multiplicarían rápidamente los rumores acerca de la hija de Evaluna, que en aquel momento no se sabía si iba a ser hijo o hija, sino finalmente Índigo su primera hija con el cantante colombiano Camilo. En los varios medios que dieron por cierta la llegada del mundo del bebé de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, hasta se comentó que Índigo finalmente ya había nacido y que era una niña. Entretanto resultaba imposible tener información oficial de parte de la pareja o del clan Montaner, por parte de la familia de Montaner. Nadie hablaría acerca de los rumores, hasta que finalmente tarde en el día, Ricardo Montaner rompería el silencio. Sin embargo, hace un par de horas que ya se sabe que ya nació Índigo, Ricardo Montaner a través de Instagram compartió una foto de una bebé, aunque algunos se habrían confundido. La foto trata del nacimiento de Evaluna, no de la bebé de Evaluna. Sin embargo, a pesar de esto, el voz recibiría rápidamente cariño y afecto de cada fanático de Ricardo, como también del clan Montaner y Evaluna, ya que si bien el cantautor desmintiría el día de ayer hace bastantes horas que, ya se habría convertido en abuelo, dejó en claro que el parto estaba a punto de producirse, ya que a través de Twitter, conforme pasaron las horas, Ricardo Montaner expresaría sus estados de ánimo, ante la ola de rumores y ante crecimiento de esta gran expectativa. Para empezar, a las 7.47, advirtió así, ¡Calma! ¡Todavía falta! Si bien no precisó que se refería exactamente, a buen atendedor pocas palabras, era evidente que se trataba de su futura nieta, producto de Evaluna y Camilo Echeverry. Un rato más tarde, tal vez molesto por los rumores y señalamientos, Ricardo Montaner se quejaría a través de Twitter, escribiendo así, impresionante la carrera por ver quién dice y llega primero. Ya por la noche, Ricardo Montaner regresaría a Twitter, para ver señales de que Evaluna podría haber comenzado su trabajo de parto, y que el hijo tan deseado de ella y su marido Camilo, podría nacer en horas de la madrugada. De esta manera, el cantautor lo expresaría de este modo a través de Twitter, ¡Hoy en casa no se duerme! Pero no fue únicamente a través de Twitter, que Ricardo Montaner acudiría para así hablar un poquito, acerca del nacimiento de Índigo, y también sobre los constantes rumores y demás señalamientos, de lo que está viviendo la familia en aquel instante de parto, ya que el músico prefirió hablar de este tema a través de Instagram. Allí, Ricardo posee una foto donde dejó verse, comiendo un sándwich totalmente tranquilo. Imagina que acompañaría con un texto de claridad absoluta. Mientras espero a Índigo, fue lo que escribiría el popular cantante, dejando ver que ya estaba a punto de nacer. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Clam Montaner, y saber constantemente qué pasa con ellos, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, y has visto solo chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego.